buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a esta noche gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica que ya tiene más de 266 mil suscriptores nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de confidencial y 100 por ciento noticias exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la república en nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura el régimen debe cumplir con los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituir plenamente todas las libertades públicas las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y de expresión y sólo puede haber elecciones libres y competitivas después de la suspensión del estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir como en un gran plebiscito entre dos opciones dictadura o democracia y que pueda votar entre una alianza opositora y el fsln si quieres cinco años más de dictadura con ortega o el cambio democrático con justicia que demandó la rebelión de abril hace tres años para terminar con la dictadura este lunes la bancada del frente sandinista presentó ante la asamblea nacional que controla este mismo partido su propuesta de reformas y adiciones a la ley electoral un proyecto de ley que lejos de restablecer la garantía ciudadanas en el voto y la confianza en el consejo supremo electoral viene a endurecer el control partidario que ya mantiene el fsln sobre todo el sistema desde los magistrados del consejo hasta las juntas receptoras de votos tal y como advertimos desde hace ya varios meses ortega ya decidió ir a elecciones sin reforma electoral y sin observación internacional aunque esto signifique colocar a su propio gobierno al borde del abismo de la ilegitimidad la reforma del fsln que algunos líderes opositores han calificado como una burla o una contrarreforma no sólo se aleja de la propuesta de consenso nacional que presentaron la mayoría de las fuerzas políticas y de la resolución de la oea de octubre 2020 sino que ahora subordina a la ley electoral a las leyes represivas que fueron dictadas para inhibir a candidatos opositores de manera que según los planes de daniel ortega las elecciones de noviembre no solamente no serán libres ni transparentes sino que también está amenazada la competencia política y además se realizarían bajo un estado de sitio sin libertad de reunión y movilización y bajo el control de la policía nacional la única virtud que tiene este proyecto de ley y los planes de ortega para hacer un relevo de fichas en el consejo supremo electoral es que viene a confrontar a la oposición con la urgencia de responder a esta realidad brutal de la dictadura mientras los dos bloques opositores se mantienen divididos en una absurda disputa por casillas electorales de cxl y el prd y por el cálculo político de cuántos diputados espero obtener el partido dueño de la casilla ortega ya impuso las reglas de una elección en la que no estará en juego el poder de la dictadura y deja a la oposición ante dos opciones el camino más fácil aferrarse a la ilusión de que la solución venga desde afuera y seguir esperando que la reforma electoral se producirá como resultado de las supuestas presiones de la oea eeuu y la unión europea y el otro camino que es el más difícil consiste en enterrar el sectarismo político entre la alianza ciudadana y la coalición nacional y unirse en una sola alianza política para convocar a la unidad en la acción para relanzar la resistencia cívica y demandar la suspensión del estado policial y la reforma electoral están dispuestos los ocho precandidatos de la oposición a la presidencia de la república a relanzar la resistencia ciudadana están dispuestos los grandes y medianos empresarios los líderes de la iglesia católica y los servidores públicos civiles y militares a apoyar esta demanda de elecciones libres la respuesta a estas preguntas la sabremos con seguridad en los próximos 60 días pero en este momento de emergencia nacional es imperativo reconocer que solamente la presión política nacional es lo único que puede potenciar la presión internacional para demandar una negociación con o sin ortega y murillo que permita una verdadera reforma electoral para lograr un cambio democrático hace tres años cuando el 18 de abril estallaron las protestas cívicas en 2018 en nicaragua nadie hablaba de casillas electorales sino de la bandera azul y blanco y de la demanda de democracia y justicia para salir de la dictadura esta noche tendremos una edición especial para rendir un homenaje a la resistencia a las víctimas de la represión que establecieron un antes y después en el poder de la dictadura y le devolvieron al país la esperanza de un cambio democrático les presentaremos las imágenes que hoy son históricas y los testimonios de las protestas de los primeros 100 días de la insurrección cívica de abril 2018 y las primeras marchas cívicas multitudinarias que ahora han sido prohibidas y criminalizadas por la dictadura y aquí en el estudio estará con nosotros el doctor gabriel álvarez abogado constitucionalista miembro del grupo promotor de las reformas electorales para analizar el proyecto de reformas del frente sandinista y al final del programa la caricatura animada y comentada de pero javier molina el caricaturista de confidencial empezamos con el reporte de las noticias del día cinco de los ocho precandidatos opositores consultados por confidencial rechazaron la propuesta de reforma a la ley electoral que este miércoles 14 de abril fue enviada a la comisión especial para asuntos electorales de la asamblea nacional los aspirantes presidenciales félix maradiaga miguel mora cristiana chamorro arturo cruz y juan sebastián chamorro coinciden en que el proyecto de ley confirma las intenciones del régimen de daniel ortega de no permitir unas elecciones justas transparentes y competitivas el próximo 7 de noviembre creo que esto es una declaración de guerra a la libertad a la democracia de nuestros derechos constitucionales lo que está haciendo ortega es declararse tirano perpetuo está cerrando toda la posibilidad de hacer un cambio de poder a través de elecciones cristiana chamorro barrios se pronunció a través de su cuenta de twitter con un llamado a la coalición nacional y la alianza ciudadana a que sigan buscando la unidad para poder hacerle frente al régimen las reformas propuestas por el régimen son un paso en la dirección dirección contraria al consenso muestran una displicencia total a la resolución de la oea de octubre del año pasado y además de eso reafirman la falta de voluntad política del régimen para abrir los espacios que democrática y constitucionalmente le permiten a la oposición política en realidad oficializan cómo van a inhibir a candidatos según la conveniencia de la dictadura van a querer usar las recientes leyes violatorias a la constitución y a los derechos de los nicaragüenses como guillotina para eliminar a opositores que les hagan frente el régimen está terminando de convertir al consejo supremo electoral en un pelotón de fusilamiento para nuestros derechos a elegir y hacer electos no lo podemos permitir los partidos políticos colaboracionistas o zancudos tendrán derecho a parte del reembolso de gastos de campaña del consejo supremo electoral según uno de los cambios que impulsa el frente sandinista en su propuesta de reforma a la ley electoral la reforma elimina el requisito de obtención del 4 por ciento de los votos válidos para el reembolso de gastos de campaña electoral aunque si quedan por debajo de ese porcentaje los partidos políticos perderán su personería jurídica y no sólo están fomentando que haya una multiplicidad de partidos de siglas que saben de antemano que nunca van a obtener el 4 por ciento del voto y lo tienen que les van a quitar la personería jurídica si no llegan a ese 4 por ciento pero los van a premiar con parte del reembolso porque si ustedes sabrán el 1 por ciento de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la república significa que el reembolso va a ser 23 millones de dólares y alguien un partido que obtenga el 1 por ciento hagan el cálculo matemático van a recibir 230 mil dólares de premio por haber ido a sancudiar 1.200 trabajadores perderán sus empleos por el cierre de la empresa de zona franca new holland apparel anunciado este martes 13 de abril la empresa de capital estadounidense informó que el cierre de operaciones de su planta en tipitapa será a partir del 28 de mayo próximo el director ejecutivo de la asociación nicaragüense de industria textil y de la confección dean garcía dijo que el cierre se debe a afectaciones económicas por la pandemia de la cob y 19 garcía negó que la crisis sociopolítica local haya incidido en la decisión contradiciendo al secretario general de la central sandinista de trabajadores roberto gonzález quien aseguró que el cierre era parte de un complot internacional en contra de nicaragua la empresa también cerrará plantas en honduras y carolina del norte eeuu y ya había hecho recortes de personal en nicaragua que llevó su planilla de 3.000 a 1.200 empleados la comisión interamericana de derechos humanos documentó la detención arbitraria de más de 1.600 personas desde el inicio de la crisis política de nicaragua en abril de 2018 la cidh señala en su informe presentado este martes 13 de abril que la detención arbitraria de ciudadanos ha sido empleada con la intención de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense el organismo de derechos humanos advierte que la cantidad de presos políticos podría ser mucho mayor ya que varias de las detenciones no fueron reportadas por el estado al ser realizadas por civiles armados o porque las víctimas no denunciaron su caso por miedo a represalias el informe detalla que grupos para policiales ejercieron un papel fundamental en las detenciones y el traslado de algunas personas a centros de detención ilegales o clandestinos como instalaciones municipales o del partido de gobierno te invitamos a ver en nuestro canal de youtube el vistazo satírico de las noticias del momento con juan carlos ampié con el más reciente episodio el regalo de semana santa la misión de bautista y el desfile de momias en la última mirada news esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy continuamos con el doctor gabriel álvarez abogado constitucionalista miembro del grupo promotor de las reformas electorales para analizar el proyecto de reformas del frente sandinista la propuesta de reforma electoral que reúne el consenso nacional que lo propuso el grupo promotor de las reformas electorales y ha sido endosado por la totalidad de las fuerzas políticas proponía recuperar la confianza en el voto recuperar la confianza en el consejo supremo electoral este proyecto de reforma el frente sandinista resuelve responde de alguna manera esa dos grandes demandas términos generales esta propuesta esta iniciativa de ley no viene a darle a los nicaragüenses un mensaje de que haya una bruta política de fortalecer la confianza en el consejo electoral en el sistema electoral en el proceso electoral de noviembre el problema medular que ha sido señalado no ahora sino a lo largo de esta década de la partidización del sistema electoral con este proyecto de ley se debilita se mantiene o se fortalece mira se introduce una disposición que prohíbe a los candidatos a integrar el consejo supremo electoral que sean miembros de los órganos de dirección partidario de todos los niveles nacional departamental incluso municipal eso podría suponer que hay una mejora en el tema este de la despartidización sin embargo yo haría dos anotaciones una la más fundamental desde el punto de vista jurídico es que el resto de los organismos electorales es decir consejos electorales departamentales regionales municipales y jrb se integran de manera exacta como la ley actualmente bien testa es decir de manera bipartita y de manera excluyente hay una grande balance en favor del fsln y en este momento del plc eso se mantiene por lo tanto es una de las carencias para mi manera de ver las cosas más más notables y por otro lado que aunque la ley o la iniciativa de ley introduce está este impedimento digamos que te estaba señalando lo cierto es que no garantiza de todas maneras si no hay de verdad un proceso amplio de discusión y de selección de personas idóneas pues aunque no sea miembro de los organismos de dirección partidaria puede siempre estar sometido de manera hasta la superstición si quieres pues a los mandatos del señor Taylor la reforma no dice nada sobre el estado policial en que vivimos en nicaragua donde no hay libertad de reunión y no hay libertad de movilización uno podría suponer de que estos impedimentos estos obstáculos se van a mantener sí sin lugar a dudas porque pero yo creo que esta ley no es la ley adecuada para regular nada ni disponer nada en materia del estado policial esa situación se regulen otras leyes y además sobre todo creo yo que se debe reconducir a asuntos fácticos ahí lo que hay es una violación grave de casi todo el ordenamiento jurídico empezando por la constitución y muchas otras leyes sin embargo carlos quisiera vincularlo a un tema que yo creo que es muy grave y es que la propuesta de ley le quita al consejo electoral la potestad de dar los permisos para realizar por ejemplo manifestaciones en campaña electoral y se lo pasa a la policía esto podría pensarse que está repito acentuando el estado policial y es posible es razonable pero para mí lo más grave en este sentido es que convierte al eventual candidato daniel ortega sabedera en juez y parte yo creo que lo inhibiría legítimamente de participar en la próxima contienda electoral porque no puede ser el jefe directo como como quedó después de las reformas a la constitución en la ley de la policía le está en la cadena de mandos el jefe supremo el jefe supremo si supremo dice la ley yo digo directo no está intermediado por por el ministro de gobernación por ejemplo y por lo tanto un órgano que esta iniciativa de ley el policial que se convierte en un órgano con atribuciones electorales y que es dirigido como jefe supremo por uno de los contendientes electorales yo creo que dinamita la legitimidad de ese proceso electoral y no habría más que o no se aprueba esa disposición o daniel ortega no se puede inscribir como candidato o reforma la ley de la policía en donde él no es el jefe directo en fin yo ahí veo una de las disposiciones de mayor gravedad porque convierte a daniel ortega si se inscribe como candidato en juez y parte en algo nada más y nada menos que el ejercicio de los derechos de los partidos políticos para ser capaz electoral que son las manifestaciones eso es gravísimo desde mi punto de vista el proyecto de ley subordina la ley electoral a las leyes inhibitorias que se aprobaron el año pasado como la ley de agentes extranjeros o esa que se llama de defensa de la soberanía que fácilmente le atribuye el delito de traición a la patria a un ciudadano esta ley está restringiendo de alguna forma las oportunidades de competencia política es una amenaza gravísima es una espada de amucles que está realmente a pocas pulgadas de las cabezas de los eventuales candidatos yo no diría subordina carlos la reenvía esta ley reenvía a esas disposiciones jurídicas que usted refería en materia de inhibitoria puede materia bastante restrictiva de los derechos fundamentales no tiene un gran impacto en principio jurídico porque esas leyes ya existen no hace falta que las retome por medio de la remisión o el reenvío a ellas mismas la ley de la iniciativa electoral para que sean normas vigentes y por lo tanto aplicables sin embargo digo que hay que analizar mejor su verdadero impacto porque el consejo electoral no es el órgano competente por ejemplo para declarar agente extranjero o traidor o terrorista o ninguno de los epítetos diría yo que con que se describen los contenidos de estas leyes restrictivas sino que son en primer lugar algunos órganos administrativos supongamos el ministerio de gobernación pero al final de cuentas el juez penal por lo tanto yo veo muy difícil realmente si se respetara el debido proceso y el itinerario jurídico voy a decirlo yo no veo que el consejo superior electoral puede aplicar esto soy uri por lo tanto es más intimidatorio creo yo es más desesperanzadores para enviar un mensaje que propice la abstención y la dispersión de la fuerza de la oposición democrática pero en cualquier caso si es una desafortunada regulación jurídica si se probara de esa manera estamos hablando de los aspectos políticos medulares de la partidización del sistema electoral de la falta de garantías ahora hay algún aspecto técnico dentro de este proyecto de ley que podría generar algún contrapeso digo esto porque mucha gente tenía expectativas en esta ley había gente que decía de aquí no va a salir absolutamente nada pero habían quienes tenían expectativas de que el gobierno le iba a prestar algunos de los avances que habían hecho en la discusión que habían tenido con la oea en relación a algunos temas yo creo que no es despreciable un aspecto en cuanto al padrón electoral en mi interpretación de la iniciativa se vuelve a la situación de un padrón único además que se introduce la posibilidad de la utilización de la tecnología es decir mediante aplicaciones digitales los ciudadanos podrán ubicarse en sus centros de dotación en sus receptoras de votos yo creo que este elemento no es despreciable hay un intento de sistematizar el régimen de impugnaciones no se avanza mucho a la hora de regular los recursos de impugnación propiamente dicho de apelación y de revisión sin embargo si si hay un intento puede ordenar y aclarar esta situación a mí me parece carlos que la utilización otra vez de aplicaciones digitales para facilitar y agilizar la acreditación de fiscales o el envío de interna para integrar los organismos electorales yo creo que son cosas positivas pero francamente se quedan muy corto en relación con las amenazas que se introducen ahora que ese centro de votación recuerdo de mentirme comentarlo que este es uno de los aspectos también más graves en cuanto a fomentar la inseguridad jurídica y también otro principio constitucional como el de participación en igualdad de condiciones en los asuntos públicos de los artículos 25 número 2 y 50 respectivamente de la constitución porque los centros de votación antes se criticaba diciendo que no existe en la ley es cierto entonces yo supongo que pretenden regularizar darle sustento legal a esos centros de votación pero lo hacen sin ningún criterio sin ninguna racionalidad ni siquiera bipartita ni siquiera en la lógica del pacto diciendo entre el primero y el segundo partido de las últimas elecciones van a repartirse los centros de votación no dice eso solo dice que el consejo electoral lo va a nombrar si la mayoría del consejo electoral es de un partido político pues automático que todos los coordinadores de centros de votación van a ser de ese partido político y las competencias no están delimitadas solamente se dice que va a contribuir al buen funcionamiento del de los centros de votación algunos partidos y precandidatos presidenciales han dicho a lo largo de estos meses que la observación electoral nacional e internacional es un derecho que esté establecido en la ley es un elemento clave para darle garantía a los partidos y también a los votantes que se puede concluir en base a lo que plantea esta ley en su articulado lo que yo en este momento concluyo es que los señores de murillo todavía no entran en la lógica y en la dinámica de favorecer la las condiciones que propicien un buen proceso electoral en este momento no hay observación electoral nacional o internacional de acuerdo a lo que esta ley no hay lo que hay un acompañamiento es decir lo que antes se hacía de facto yo y contra la disposición expresa de la ley ahora va a tener un fundamento legal por lo tanto están convirtiendo al menos desde la literalidad en los preceptos legales en la observación acompañamiento yo creo que esto es superable es evadible porque la misma oea en otros instrumentos atingentes sus relaciones con el gobierno ha dicho que considerará acompañamiento con el mismo sentido y significado que se le otorga según los estándares internacionales a la figura de la observación bueno eso se podrá salvar de esa manera en cualquier caso la voluntad del gobierno no parece ser facilitar y fortalecer la observación electoral sino obstaculizarla y estar buscando otro tipo de de bypass para 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 lograr una verdadera observación electoral el tema de la eliminación de el requisito del 4% de los votos para que los partidos puedan obtener reembolso del consejo supremo electoral es un incentivo para la digregación o participación de otras fuerzas políticas en la materia del régimen financiero de los partidos políticos en campaña electoral yo creo que también se debilita no 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 es una situación que haya que analizarla de manera optimista sino más bien lo contrario yo no lo veo así carlos fernando yo lo veo que además de una contradicción porque se mantiene la causal de pérdida de la personalidad jurídica si no tienes el 44 por ciento los votos válidos pero a la vez se elimina ese 4 por ciento para recibir la campaña la 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 financiación estatal no es un incentivo al sancudismo es un incentivo al colaboracionismo yo eso lo veo claro no está dirigido a favorecer la financiación de los partidos políticos porque más bien le eliminó cualquier posibilidad de financiación proveniente del exterior incluso aquella que venía por supuesto de fondos privados para capacitación eso se eliminó más bien más bien se penaliza ese tipo de financiación incluso yo veo más grave esto aún las colectas populares las colectas populares quedan eliminadas como como mecanismo de financiación de los partidos y se le va a otorgar a los partidos que participen eso es para alimentar el colaboracionismo el sancudismo como conocemos los nicaragüenses la promoción de la paridad de género en la integración de los consejos departamentales municipales las juntas receptoras de votos que el gobierno lo justifica de acuerdo pues a su política nacional y a su legislación a quien beneficia a quien perjudica yo creo que es muy difícil oponerse razonablemente a una política pública de equidad de género en términos generales y en abstracto yo creo pues repito que la mayoría de los nicaragüenses en los sectores sociales pueden apoyar eso sin embargo mi manera de ver las cosas es que más bien se trata de obstaculizar la capacidad de los partidos de integrar las mesas electorales pero más grave aún me parece carlos porque esto las mesas electorales y los consejos electorales en todos los niveles al final de cuentas son instituciones estatales la jrb quiero decir y todos los consejos electorales hasta el consejo supremo electoral son son expresiones organizativas estatales y la política pública de equidad de género yo creo que es razonable cuando entran a exigir que los fiscales de los partidos también respondan a un principio de equidad de género yo creo que hay una invasión desproporcionada injustificada y casi diría inconstitucional precisamente por irracional como mínimo debería haber un abacate o legis que no exigiera en este momento en noviembre esa aplicación sino dejarla para que los partidos se preparen que impulsen sus propias políticas de capacitación interna de captación de nuevos miembros entonces yo creo que es más bien un obstáculo por lo menos en lo que hace a la fiscalización no tanto en lo que hace a la integración de organismos electorales en un parlamento controlado por el fsln con mayoría calificada donde no tiene ni siquiera que negociar con otras fuerzas políticas este proyecto de ley podríamos presumir que prácticamente ya es una ley que alternativa tienen las fuerzas opositoras que están fuera del parlamento algunas incluso que no tienen personería jurídica uno para incidir en la composición del consejo supremo electoral y dos para modificar esta ley tienen acaso elementos de presión política para poderlo hacer yo creo que sí carlos de presión política y jurídica yo en primer lugar hasta cierto punto me sorprendo por las reacciones que yo interpreto a esta ley porque me da la impresión de que había altas expectativas en el contenido democrático democratizador de la misma pues yo no tenía mayor expectativa supongo que este es el glom que que pone en la mesa los señores te han murido y dependerá de las de las presiones que estábamos comentando nacionales internacionales de la capacidad de reacción de la oposición de la racionalidad de las contrapropuestas de la convocatoria de la gente para enfrentar esta esta iniciativa de la ley en fin yo creo que esta es repito una primera apuesta de ortega pero que no es lo que definitivamente está dicho entonces yo creo que la oposición intraparlamentaria y extra parlamentaria al margen de lo que se pueda discutir sobre la crítica a la oposición intraparlamentaria yo creo que deben de preparar desde ya las mociones las contrapropuestas y elaborar efectivamente a todas y cada una de las disposiciones que restringen derechos que que producen ventajismo en favor del partido de gobierno inconstitucionales y me da tiempo quisiera comentar otra muy importante de mi de mi punto de vista y al final de cuentas si el si la ley de la prueba la asamblea por órdenes de ortega con violaciones constitucionales también impugnarla recurrir de inconstitucionalidad y por último llevar la corte interamericana de derechos humanos ahí hay una acción de don fabio gadea que está pendiente entonces debe la unidad yo insisto que en este tema en este momento deben apartar situaciones de diferencia y hacer un planteamiento unitario que enfrente jurídica y políticamente esta ley que no resuelve ni le da tratamiento adecuado a las demandas de amplio consenso en la sociedad nicaragüense y de respaldo de la comunidad internacional el grupo promotor de las reformas electorales va a ser una contrapropuesta sobre este proyecto de ley o ya lo han preparado si estamos estamos preparando yo puedo siento en condiciones de comentarte carlos fernando y a tu audiencia que el grupo promotor está trabajando está analizando detenidamente esta propuesta y tal vez no elaboraremos una contrapropuesta a este nivel de detalle pero sí que hay una propuesta articulada bastante elaborada y avanzada del grupo promotor y lo analizaremos conforme los ejes de nuestro decálogo como ves la expectativa que había en relación a que el gobierno retomaría la demanda de la oea y la demanda de la oea no eran otras que las del consenso nacional no había grandes diferencias ahora al aparecer este proyecto de ley completamente divorciado de esto como queda la expectativa de la organización de estados americanos yo creo que hay una desvinculación de la en los análisis jurídico político del régimen en relación con lo que parece que el mundo está interpretando la realidad nicaragüense hay dos o tres disposiciones que podrían yo te hablé sobre por ejemplo sobre el padrón electoral sobre las características de impedimentos para ser magistrado del consejo supremo electoral la misma equidad de género las aplicaciones digitales estos estos elementos parciales y puntuales podrían clasificarse dentro de las algunas categorías que estaban tanto en el memorándum de entendimiento como algunos de los puntos que la oea aprobó en la resolución del año pasado de octubre del año pasado sin embargo un análisis realista y de fondo no meramente formal y literal de la de la disposición legal yo creo que es concluyente y categórica de que esto no es suficiente para construir un proceso electoral homologable conforme los estándares internacionales puede decir alguien en loea es un paso en la dirección correcta pero es insuficiente o no es un paso en esa dirección yo quisiera ubicarlo carlos fernando porque soy un firme defensor de la vía electoral hasta que los hechos demuestren lo contrario yo quisiera ubicarlo como el inicio del proceso de formación de la ley aquí la la oposición también tiene unas responsabilidades de introducir contra propuestas de introducir mociones de de hacer una campaña de educación política pública masiva e internacional y de hacerle ver a ortega que pagará altísimos costos políticos si no va más allá de lo que introdujo ayer ayer antierpo no recuerdo entonces yo no me quiero casar todavía con un planteamiento categórico de que esta iniciativa es la expresión palpable y contundente de que no haber un buen proceso electoral pero tampoco voy a decir que esto es suficiente para ir a un proceso electoral que la oposición haga su trabajo y que el gobierno tiene que acoger las demandas de la oposición que están ahí en el consenso de los actores políticos que vos te referías en la resolución de la oea y él pagará tomará lamentablemente en un régimen dictatorial pues el que tiene la sartén por el mango toma las decisiones si ortega decide que con esta iniciativa vamos a ir a las elecciones de noviembre yo me atrevo carlos aquí en tu programa a decir que esa no va a ser la solución a la crisis que actualmente padecemos el próximo domingo 18 de abril se cumplen tres años del inicio de la protesta cívica contra el régimen ortega murillo y ahora vamos a nuestro homenaje a la rebelión de abril cuyas demandas de democracia y justicia aún se encuentran inconclusas empezamos con este fragmento de la edición de esta semana que transmitimos el domingo 22 de abril de 2018 en que relatamos lo que ocurrió durante los primeros cuatro días de protestas y represión la policía nacional fuerzas de choque y miembros de la juventud sandinista reprimieron la tarde y la noche de este miércoles con palos tubos y piedras a jóvenes y adultos autoconvocados en el movimiento s o s ins la directora del centro de información y servicios de asesoría en salud sisas ana quirós fue golpeada de forma brutal en la cabeza y en el cuerpo provocándole varias fracturas mientras realizaba una transmisión en vivo el periodista de onda local julio lópez fue golpeado con un objeto en la cabeza quedando inconsciente durante varios minutos acaban de dar una pedrada a mí los ciudadanos se reunieron en camino de oriente para protestar por la reforma realizada por el gobierno del presidente daniel ortega al instituto de seguridad social el plantón inició a las cinco de la tarde las primeras personas que llegaron fueron golpeadas por miembros de la js jorge borge pensionado fue acorralado por las turbas y lastimado con un tubo me quedaron las turbas tanto la camiseta rayado como la los motoristas los motorizados yo vine acá porque soy pensionado reducido de vejez ahora viene y echan el comunicado que van a quitarlo el 5 por ciento sobre sobre nuestro sueldo nuestro sueldo es una miseria lo que agarramos todo está carísimo y por eso yo vengo a apoyar lo que es de nosotros el fotoperiodista alfredo zúniga también fue acorralado y golpeado por las turbas andinistas también le robaron su cámara y varios lentes que usaba para trabajar las turbas llegaron los cuatacar y yo hermano estaba haciendo mi trabajo me agarraron como 20 me agarraron una de las cámaras pum me la quitaron y me dieron con palo y no me la rajaron cuánto fueron todo loco yo creo que fueron todo eso los ciudadanos que llegaron al centro comercial camino de oriente no estaban armados en sus manos andaban cartulinas que contenían frases que rechazaban las reformas al INSS la juventud sandinista estaba armada con garrotes y tubos de metal la fuerza de las turbas sandinistas obligó a los demás ciudadanos a moverse a la carretera en medio de la agresión un camarógrafo de 100% noticias fue despojado de su cámara y me agarró como tres chavalos de atrás y uno me arrebató la cámara y salió corriendo le dije al policía que me vayan a arrebatar la cámara que me la robaron y le valió se hizo el sordo se hizo el chaquito los conductores que pasaban por la carretera en señal de apoyo sonaban la bocina de sus carros cada vez más y más pobladores se están acercando aquí al sector de carretera masaya frente a camino de oriente ya en este momento la población que estaba en camino de oriente está replegándose van rumbo a la rotonda centroamérica están llegando los antimotines en este momento a las 6 y 10 de la tarde unos 200 antimotines llegaron a reprimir la manifestación formados en dos hileras con escudos protectores armas equipadas con bombas de gases lacrimógenos y con tubos en la mano los antimotines bloquearon el paso de los ciudadanos el equipo periodístico de confidencial logró cruzar las hileras de antimotines sin embargo durante la cobertura realizada en esta zona fuimos golpeados por las fuerzas especiales a las 6 y 40 el grupo de protestantes llegó a la rotonda jean paul jenny todos ingresaron al predio que existe en medio de este punto los antimotines cerraron el perímetro los miembros de la juventud sandinista se sumaron a los antimotines y comenzaron a perseguir a los ciudadanos y medios de comunicación la represión de la policía y los miembros de la js dispersó a los ciudadanos adrián mesa fue cortado en su brazo y su espalda él contó que no tuvo tiempo de huir nosotros estábamos protestando pacíficamente reclamando los derechos de nuestro pueblo y esto fue lo que pasó la opresión de un gobierno dictador la lucha de nosotros apenas está comenzando la violencia terminó pasada la media hora los antimotines recularon hasta la rotonda centroamérica sin embargo algunos jóvenes y adultos que todavía estaban en los alrededores realizaron un nuevo plantón frente al centro comercial galería santo domingo pero la protesta no duró mucho porque los antimotines llegaron otra vez a reprimir a los ciudadanos en la uca motorizados y turbas sandinistas también agredieron a jóvenes universitarios la calma sólo regresó pasada a las 9 de la noche aunque los motorizados seguían resguardando la zona los enfrentamientos empezaron en la universidad nacional agraria donde jóvenes protestaron pacíficamente deteniendo el tráfico la manifestación se tornó violenta cuando antimotines llegaron con bombas lacrimógenas y balas de goma los estudiantes se refugiaron en el campus defendiéndose con piedras se enfrentaron a la policía durante todo el día las ambulancias continuaban llegando y saliendo con jóvenes heridos los universitarios tuvieron el apoyo de comerciantes que les regalaban frutas para alimentarse ningún estudiante tenía piedras en las manos ningún estudiante tenía morteros en las manos hasta en el momento en que ellos vinieron y comenzaron a atacarlo en que prácticamente veníamos a clase normal pues íbamos a dejar un tiempo para hacer la la huelga pacífica pero definitivamente pues de que se arruinaron todos los planes porque no teníamos pensado nada dentro de la universidad nacional agraria había una base donde los jóvenes se protegían de los antimotines tenían agua alcohol y trapos húmedos para soportar los gases lacrimógenos justo en ese momento en la universidad politécnica otro grupo de jóvenes pacíficamente repetía consignas y por unos minutos detenía el tráfico la gente desde sus carros les apoyaba sonando la bocina o sacando las manos los universitarios se solidarizaron con los estudiantes de otras universidades del país que han sido agredidos nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno está haciendo sobre la sociedad sobre los estudiantes al mediodía estudiantes de la universidad nacional de ingeniería y la universidad nacional autónoma fueron reprimidos mientras se acercaban a la rotonda rubén darío en managua con gases lacrimógenos y balas de goma los antimotines los replegaron los jóvenes corrieron despavoridos y se escondieron en distintos sitios de la zona la protesta se trasladó a la avenida universitaria y finalmente frente a la uni donde durante horas se enfrentaron con piedras a las fuerzas policiales algunos jóvenes llevaban agua para los manifestantes comerciantes y personas ajenas a las protestas quedaron atrapadas entre las piedras y las balas de goma las clases han sido suspendidas en distintos recintos universitarios mientras la atención aumenta con brotes de violencia que se vive cada vez que los estudiantes autoconvocados se reúnen en cualquier punto para protestar masaya matagalpa granada león carazo estelí y ribas son algunos de los departamentos donde se reportan manifestaciones que rechazan las recientes reformas al seguro social la protesta en masaya estaba prevista a empezar en el parque central y finalizar en el antiguo mercado de la ciudad pero simpatizantes del gobierno se tomaron la zona antes de que ellos llegaran luego comenzaron a tirarles piedras y morteros por eso cambiaron de rumbo y a un metro del parque cantaron nicaragua nicaragüita y el himno nacional felicidades a los masaya perdieron el miedo perdieron el miedo y esta fecha 19 de abril va a quedar en la historia y aquí está el pueblo de masaya aquí estamos los chavalos diciéndoles presente a la tercera generación fui militante del frente de sainito pero ahora ya no soy ya no soy aquí está el canel mire yo fui militante del frente de sainita pero ahora con esta maltrato a los ancianos yo no voy a votar por este poder por este partido masaya no se va a rendir repetían los manifestantes cuando avanzaron hacia el parque central motorizados y antimotines llegaron y les tiraron bombas lacrimógenas así se replegó la protesta donde en medio de la confusión una niña resultó lastimada al mediodía del jueves la vicepresidenta de nicaragua calificó las protestas como minúsculos grupos que asustan y desestabilizan para destruir nicaragua son minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas egoístas tóxicas llenas de odio esos que no toman en cuenta ni reconocen el milagro de la paz y que se lanzan con almas que parecieran envenenadas pervirtiendo el ambiente que con tanta fe ese ambiente alegre seguro que todos queremos y que con tanta fe y tanta dedicación hemos venido alcanzando los enfrentamientos continuaron por la tarde y la noche del jueves en los sectores de la universidad nacional agraria la universidad nacional de ingeniería la upoli y el barrio monimbó de masaya la cruz roja nicaragüense contabilizó más de 33 heridos y tres muertos darwin urbina fue la primera víctima mortal de las protestas murió en las cercanías de la upoli cuando se dirigía a la casa de su mamá y se encontró con la represión de la policía nacional a los universitarios en un comunicado oficial rosario murillo justificó la muerte del joven alegando que vándalos le dispararon desde la upoli la familia de la víctima lo desmintió todos los antimotines agrediendo a los estudiantes él era un trabajador que venía iba a su casa estaba saliendo de su trabajo y venía a su casa y es lo que espera aquí no hay justicia a mi hermano lo mataron como un perro y ahora quiénes son los culpables yo pido justicia a dónde está daniel ortega a dónde está la vicepresidenta rosario murillo huyendo para cuba y mi hermano quién le va a devolver la vida hilton rafael manzanares oficial de la policía nacional también murió en el mismo enfrentamiento en la upoli el tercer fallecido fue el adolescente richard bermúdez originario de tipitapa la información preliminar indicaba que estaba apoyando a los pensionados que protestaban en la alcaldía de esa localidad por las reformas salins los medios oficialistas dijeron que pertenecía a la juventud sandinista pero esa información fue desmentida por algunos familiares que pidieron omitir su identidad al filo de la medianoche la vicepresidenta volvió a pronunciarse a través de los medios oficialistas con un tono más hostil exigió investigación y castigo para los culpables de las muertes tanta sangre derramada y no le basta parecen vampiros reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas para alimentarse porque el vampiro se alimenta de sangre cree que con eso logra avances en sus agendas políticas viernes 20 de abril al tercer día de protesta cayó el primer árbol de la vida en managua símbolo del gobierno ortega murillo los estudiantes se agruparon en la universidad nacional de ingeniería uni y la catedral de managua desde tempranas horas la catedral abrió sus puertas a los jóvenes para resguardarse de la represión estudiantes y ciudadanos acopiaron víveres en el templo la policía intentó entrar a la catedral según el obispo silvio báez pero se limitaron a atacar desde afuera a mediodía por primera vez empleados de empresas privadas suspendieron sus labores para unirse a la protesta a lo largo de carretera masaya la represión aumentó por la tarde las turbas de la juventud sandinista se reconcentraron en el estadio de lis martínez junto a los antimotines atacaron a los jóvenes atrincherados en la uni en medio de los disturbios fue asesinado álvaro conrado de 15 años de edad recibió un disparo en la garganta en el sector de metro centro las turbas sandinistas abrieron fuego a mansalva en contra de los jóvenes después de la toma de la uni una multitudinaria marcha espontánea de unas ocho mil personas partió desde movistar en carretera masaya hacia catedral no llegaron a su destino la marcha se dispersó por los antimotines esa misma tarde las cámaras empresariales comparecieron para convocar a una marcha nacional que tendrá lugar este lunes 23 de abril lo primero que queremos hacer es un llamado al gobierno de la república un llamado al presidente de la república a que tiene que cesar la represión que se está dando las imágenes que no se han podido contener las imágenes que se están viendo por diferentes lados hablan de una nicaragua que nosotros no queremos como lo mencionábamos en nuestro comunicado de ayer de entender que la constitución nos da el derecho a manifestarnos el cosec y anchan recomendaron al gobierno escuchar estamos invitando a que de manera pacífica nos unamos a la marcha de lunes 23 a las 3 de la tarde al caer la noche la violencia recrudeció en las ciudades de león chinandega y granada edificios públicos y privados fueron incendiados por desconocidos eso sucedía Rosario Murillo irrumpió en los medios oficiales para anunciar que renegociarían la reforma a la seguridad social con el COSET estamos respondiendo a ese llamado confirmando nuestra disposición de retomar ese diálogo abierto, franco, que nos ha caracterizado y retomar y darle continuidad a ese modelo que en Nicaragua ha dado tantos frutos tantos buenos resultados El lunes 23 de abril de 2018 se produjo la primera marcha cívica multitudinaria demandando la salida de Ortega y Murillo del Poder una marcha que fue convocada en la rotonda Rubén Darío en Metro Centro por el COSET y las cámaras empresariales para hacer un pequeño recorrido pero la multitud decidió que se dirigiera hacia la Universidad Politécnica, hacia el UPOLI en ese momento tomada por los estudiantes Maylon Salazar nos cuenta la historia en este reporte que transmitimos el 24 de abril de 2018 El lunes 23 de abril quedará en la historia Miles de ciudadanos marcharon pidiendo paz y libertad para los estudiantes apresados por el gobierno de Daniel Ortega La violencia desplegada por la Policía Nacional y los grupos de choque ya cobraron al menos 30 vidas Frente a la Plaza El Sol, los ciudadanos increparon a los policías La convocatoria original proponía rodear la UNI y terminar en la catedral Sin embargo, los ciudadanos decidieron encumbrarse a LUPOLI epicentro de la represión oficial Los ciudadanos dieron rienda suelta a su creatividad Los vecinos ayudaban a apagar la sed de los que caminaban bajo el inclemente sol de verano Por una vez, una manifestación ciudadana no sufrió el asedio del oficialismo La presencia policial fue mínima Los antimotines brillaban por su ausencia En LUPOLI, un dirigente estudiantil recibió a la multitud Nosotros, los universitarios y el pueblo, no estamos saqueando Esa fue una orden de la Policía Nacional para amedrentarnos Queremos respeto a nuestra autonomía nacional en las universidades ¡Respeto a la autonomía de las universidades! Algunos enviaron un mensaje directo al presidente Daniel Ortega Las verdaderas marchas del pueblo no son marchas pagadas A lo que les paga 200 Córdoba para que llegue su marcha Este es el pueblo que no lo quiere en Nicaragua Que se vaya de Nicaragua él y su mujer Estamos representando esa sangre de esos caídos, esos jóvenes Y estamos unidos con ese dolor de esa gente Y creemos que es el momento de derrocar a Daniel Ortega Porque ya no lo soportamos Deja el poder, tranquilamente Nicaragua no te quiere, deja el poder Porque si no, esto va a continuar y va a llegar a altas instancias Nicaragua se levantó y no se va a detener No lo queremos Queremos una verdadera democracia Libertad de expresión Porque Nicaragua es eso Y le vamos a demostrar al mundo Que hoy estamos así y vamos a seguir creciendo Y todos nuestros estudiantes que cayeron no va a ser en vano No va a ser en vano Que se muere Siguaputi, que se vayan del país El himno nacional fue entonado varias veces a lo largo del camino Así como en el cierre de la jornada La marcha de Managua tuvo eco en diferentes ciudades del país Estelí, Matagalpa, Chinandega, León, Masaya y muchos otros lugares Las imágenes dieron la vuelta al mundo Contradiciendo el discurso oficial que pretende minimizar el apoyo a los estudiantes Los minúsculos de Rosario Murillo son muchos y son grandes Continuamos con este relato de uno de los momentos más dramáticos y dolorosos de la represión Después que Ortega había ordenado la operación limpieza de la policía y los paramilitares en Masaya Veamos el momento en que los obispos de la conferencia episcopal llegaron a Masaya Para evitar un baño de sangre En este reporte que transmitimos el 24 de junio de 2018 La décima semana de la rebelión cívica comenzó con una nueva masacre Una caravana de 15 camionetas con efectivos policiales y paramilitares Armados con fusiles de guerra Atacó primero el tranque de Ticuantepe y después se dirigió a Masaya Más de 60 elementos armados desplegando un poder de fuego militar Finalmente se tomaron Masaya para rescatar al comisionado policial Ramón Avellán Quien se encontraba asediado por las barricadas y los morteros en la delegación policial Como resultado del operativo militar murieron 4 pobladores de Masaya Y más de 40 resultaron heridos Marcelo Mayorga López, quien se defendía solamente con una resortera Murió de un impacto de bala en el pecho Mientras Dagner Úceda y Marvin de los Santos López Fueron asesinados en el barrio Fox La cuarta víctima es Moisés Campo Guevara Durante la noche incendiaron el Hotel Masaya Propiedad de uno de los miembros del movimiento 19 de abril de esa ciudad Los periodistas Leticia Gaitán y Daliana Ocaña De 100% Noticias y Canal 12 y sus camarógrafos Fueron atacados y asaltados por paramilitares en la carretera Masaya Cuando intentaban realizar su trabajo profesional Los paramilitares hicieron disparos al aire Los tiraron al suelo y les robaron todos sus equipos Un día después de la masacre Cuando las fuerzas del régimen desarrollaban su llamada Operación Limpieza En los barrios de Masaya El Cardenal Eopoldo Brenes El Obispo Auxiliar Silvio José Báez Y el Nuncio Apostólico Valdemar Stanislav Se movilizaron hacia Masaya Para evitar una nueva matanza Quiero recordar Uno de los mandamientos de la ley de Dios ¡No matarás! ¡No matarás! ¡No matarás! ¡No matarás! ¡No matarás! Tres de personas saludaron la caravana hacia Masaya Y al llegar los obispos a la ciudad El pueblo se desbordó de forma masiva Para algunos fue un nuevo repliegue Como en 1979 Con la esperanza y la fe para el pueblo ¿Cómo se sienten de la visita del obispo? Me siento alegre porque yo tengo familia en Money Boy Tenía mucho miedo de que me los mate Feliz lo sentimos porque él nos va a resolver muchas cosas aquí Estamos pidiendo al Señor Jesucristo que todo salga bien La multitud recorrió con los obispos las calles de la ciudad Hasta llegar a la iglesia San Sebastián Ubicada cerca de la placita en Money Boy Donde el cardenal Brenes El obispo Baez Y el nuncio apostólico Demandaron al gobierno cesar la represión Seguimos orando como bien lo decía el Señor Ni un muerto más Ni un muerto más Ni un muerto más Ni un muerto más Y el Señor resucita en los crucificados Y Masaya ha sido crucificada Por esto esta ciudad Va a resucitar Como Jesucristo Quiero hacerle un llamado A Daniel Ortega y Rosario Murillo Ni un muerto más en Masaya Ni un muerto más No podemos responder a las violencias Con otra violencia O con más violencia Porque se recuerdan Cualquier muerto, falecido aquí Es un atraje a la imagen de Dios Y la humillanza de Dios Los altos representantes de la iglesia Se reunieron con el comisionado Avellán Quien se comprometió a cesar el hostigamiento Y a liberar a decenas de detenidos Yo soy poco para la publicidad Y el doctor Leiva me decía Publicen ustedes las gestiones que hacen Pero yo no estoy por ganar aplausos ni nada Pero sepan que por mi parte Hago las gestiones en silencio Este viernes 13 personas Que permanecían presos En las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial En El Chipote Fueron liberadas Y se encontraron con sus familiares Entre los excarcelados Estaba Bernardo Jarkín Nieto de Anastasia Espinosa Quien a sus 96 años Se plantó en las afueras del Chipote Para exigir su liberación También fue entregado Wilder García Saldaña Cuya madre se había encadenado Al portón de Auxilio Judicial Otros 11 jóvenes Fueron liberados en Masaya La Unión de Productores Agropecuarios De Nicaragua, Upanik Denunció una ola de invasiones A 10 fincas productivas En Rivas, Chinandega, Matagalpa y Managua Entre los productores invadidos Se encuentran algunos de los empresarios Que están demandando el cese de la represión Y la salida de Ortega Como el propio presidente de Upanik Michael Healy En Managua, grupos paramilitares Incendiaron las instalaciones De Blue Nicaragua Mientras tanto, la actividad económica Del país está entrando En una severa recesión Como resultado de la crisis política Provocada por la matanza Los depósitos bancarios Siguen disminuyendo La calificación de riesgo del país Fue rebajada a B negativo Y el decrecimiento económico Se proyecta en menos 2.4% En la madrugada del sábado Fuerzas paramilitares Atacaron a los estudiantes Atrincherados en Unán, Managua Provocando 14 heridos Y al menos 5 desaparecidos Nuevamente, los sacerdotes Del arquidiócesis de Managua Acudieron a la Unán Para evitar una masacre mayor Aquí están las balas que nos tiraron Esta bala que está acá Que pueden ver Es de M16 La masacre empezó Desde la 1 de la madrugada Hasta las 5 o 6 de la mañana En horas de la tarde del sábado Los estudiantes secuestrados Fueron liberados En el distrito 3 de la policía Mostrando señales De haber sido torturados En la mañana del sábado En la zona de las Américas Un bebé de 14 meses Murió de un disparo en la cabeza Cuando su familia fue atacada Por policías y paramilitares Que se encontraban en una barricada La policía atribuye el crimen A grupos de delincuentes Pero la madre del bebé Responsabiliza a las autoridades Yo iba con el papá Mi niña de 7 años Y mi niño de 14 meses A el jalón de mi suegra La América 1 Cuando íbamos doblando una esquina Los policías estaban detrás de nosotros Y nos empezaron a disparar Que las balas cayeron A la orilla de los pies de nosotros Entonces mi marido Cuando estaban empezando a balear Volteó para estar a ver Y ahí donde movió al niño Y le pegaron un balazo en la cabeza A mi bebé A Daniel Ortega le diría Que se vaya ya nada De marzo Es ahorita Porque si no En estos 9 meses Va a seguir matando y matando Que se vaya ya Y que los muchachos No permitan que se vaya en marzo Porque si permiten eso Van a seguir matando Niños, adultos Al que encuentren en el camino Que se vaya ya nada de marzo A pesar del despliegue De la violencia paramilitar En Managua y Masaya Más de 100 tranques Se mantienen En distintas carreteras del país Los líderes campesinos Medardo Mairena Y Francisca Ramírez Anunciaron que los tranques No se desmovilizarán Hasta que cese la represión Y Ortega se vaya del poder Mientras los estudiantes De la coalición universitaria Convocaron a reforzar Los tranques Con nuevos paros Marchas Y otras formas De presión cívica Y ahora los dejamos Con las imágenes históricas Que recogen Los primeros 100 días De la insurrección cívica En esta edición especial De Javier Mántica Me quedaron las turbas Tanto la camiseta rayada Como los motoristas Los motorizados ¡Ladrones! 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 Me agarraron como 20 Me agarraron una de las cámaras ¡Pum! Me la quitaron Y me dieron con palo Aquí Ya me la arranaron Están llegando los antimotines En este momento ¡Ladrones! ¡Pero, Pero, Pero! Los antimotines Nos están replegando con piedra ¡Vamos! ¡Ladrones! ¡Hagamos la diferencia! Nos manifestamos En contra Del abuso De poder Que este gobierno Este haciendo Sobre la sociedad Sobre los estudiantes A mi hermano Lo mataron como un perro Y ahora ¿Quiénes son los culpables? Minúsculos grupos Quienes atentan Contra la paz Y el desarrollo Parecen vampiros Reclamando sangre Para nutrir Sus agendas políticas Su protesta es justa Y la iglesia Los apoya Son la reserva moral De este país Todo era un caos Había llamas Pudieron sacarnos Por una puerta lateral De esas cosas milagrosas Y no nos vamos a dar por vencidos Porque nosotros Somos Nicaragua Y no nos vamos a dejar Quieren destruir La imagen De esta Nicaragua buena Pueblos unidos A la fuerza de la vida Y no nos vamos a dejar De la paz Y no nos vamos a dejar De la paz Y no nos vamos a dejar Queremos una verdadera democracia Libertad de expresión Instaurado este diálogo Haríamos un alto Los obispos de la conferencia Episcopal Venimos por nuestra propia Cuenta y voluntad Aquí nadie nos paga Aquí nosotros estamos luchando Para que se vaya este gobernante Pueblo, únete Pueblo, únete Pueblo, únete Ese bandido que me lo disparó Me le dio otro balazo aquí Para rematarme Yo responsabilizo primeramente A la pareja presidencial Que dio orden ¡No han vencido! ¡No han vencido! Pedimos que ahorita mismo Ordenen el cese A esos ataques Represión Y asesinatos De las fuerzas paramilitares Valerio López Managua ¡Secente! Jerson Alexander Flores Managua ¡Secente! José Daniel Sánchez Managua ¡Secente! Y la policía Tiene orden ¿Verdad? No Y esa orden Esa orden aquí Yo se la ratifico a la policía Cuidado una bala Cuando la bala ahí nomás Y me fijo Y cuando yo le mire el balazo Al niño La Comisión Interamericana Condena enfáticamente Las muertes Agresiones Y detenciones arbitrarias La Comisión urge Enérgicamente al Estado Investigar diligentemente Estos hechos Juzgar y sancionar A sus responsables Y reparar a las víctimas De violación A los derechos humanos El diseño De una ruta Para Un golpe De Estado Le ruego En el nombre de Dios Que usted siempre invoca Deje de matar A los estudiantes Nicaragua Nos pertenece A todos Y aquí Nos quedamos Todos Después de todo esto Que listo Lo que pedimos Y no pedimos Exigimos Que se vaya De aquí De Nicaragua Y que entregue el poder Porque no lo queremos más Aquí en Nicaragua Converamos justicia Que esto no se quede impune Esto no tiene nombre Porque esto es una irracionalidad Esto ya es un salvajismo Esto ya se fue de las manos Todos los movimientos sociales La gente que estamos en los tranques Hemos dicho Vamos a seguir adelante Estamos pidiéndole A toda la comunidad De barrio Municipio Que la única alternativa Que tenemos Es entrincherarnos Para asegurarnos Decidimos A levantar esta barricada Tanto aquí Como allá Y en la parte de arriba Y en la parte de abajo Para resguardar Lo que es nuestro sector Pero decidimos Como municipio Hacer nuestro propio tranque Para meter más presión A este país Y ese presidente corrupto Que está ahorita La desobediencia civil Es uno de los actos Que está tomando el pueblo Como una medida de presión De presión Ante el gobierno Que hoy está Reprimiendo al mismo pueblo Se trajeron a los muchachos Secuestrados Detenidos No sé Porque eran paramilitares Y vinieron a Araquí No sé cómo vinieron a Araquí Serán paramilitares Quemaron mi casa Toda mi familia Está muerta Esto es propio De una expresión De un estado terrorista Y nos están matando Y nos siguen asesinando Nos siguen reprimiendo Mire cómo estamos aquí Desde las 5 de la mañana Y aquí estoy ¿Por qué? Por amor a mis hijos Para que no me los maten ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Quiero recordar Uno de los mandamientos De la ley de Dios ¡No matarás! Aquí están las balas Que nos tiraron Esta bala que está acá Que pueden ver Es de M16 Los policías Los policías estaban detrás De nosotros Y nos empezaron a disparar Y ahí donde movió al niño Y le pegaron un balazo En la cabeza A mi bebé Los sandinistas Comenzaron a atacar Con balas y morteros Tenemos un compañero Baleado Que ahorita Lo llevan hacia el hospital Pero están siendo asediados Y empujados Por simpatizantes Del frente sandinista ¡Ah! 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 Han sacado bachetes Y parece que quieren golpear Nunca habíamos visto En Nicaragua Situaciones así Necesitamos ayuda Intervención de alguien Que nos ayude ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo! Quiero morir a un joven Con un balazo en la cabeza Un dolor muy grande Este repliegue Hoy Se lo dedicamos A la lucha Por la paz En Nicaragua ¡Nos están matando! ¡No pueden pasar! La continuación De la violencia Y del terrorismo De Estado Con los muertos Hicieron De que la comunidad Internacional Reaccionara Todavía con más Rechazo A la actitud Del gobierno De Daniel Ortega Pensaba que eran Mediadores Pero no Estaban comprometidos Con los golpistas Eran parte del plan Con los golpistas Quiero que mis hijos Tengan una Nicaragua Libre de dictadura Libre de un régimen opresor ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Daniel! ¡Somoza! ¡Son la misma cosa! Yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón. Y de que se van, se van. Aquí estamos en las calles y vamos a seguir. Lo que hay es una normalización. Ya basta. No pueden seguir haciendo esto con la juventud. Que el costo que la juventud está pagando únicamente es para pedir un país mejor. Hoy son 100 días de protestas continuas. Son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta. Comenzó con el problema de la reforma del INSS y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua, buscando democracia, buscando justicia. Y si ustedes quieren ver la historia completa de la insurrección cívica de abril en todos los departamentos del país, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua, donde podrán encontrar todos los reportajes. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente. Esta semana la pareja de criminales de lesa humanidad destapó su propuesta de reformas electorales, que en realidad, más que corregir ninguno de los abusos ya existentes en el poder electoral, profundiza el contagio partidario que sufre ya desde hace décadas el mismo. Adoptando en su funcionamiento las vulgares leyes represivas aprobadas por la dictadura recientemente y que dejan despojados de sus derechos tanto a votantes como a candidatos. Ahora, este nuevo paquete de caprichos del Carmen es tan descarado que hasta deja sin argumentos a los opositores que buscan justificar su zancudismo diciendo que van a participar para ganar espacios en la asamblea o exponer el fraude. Los actuales justificados en la chanchera, diputados del PLC, no han podido hacer nada para contrarrestar ninguna de las barbaridades de la dictadura. Es más, acaban de decir campantemente que los nuevos magistrados electorales los elegirá la dictadura porque ellos no tienen cómo. Entonces, ¿para qué jodidos le sirven al pueblo esos espacios que tanto buscan? Para nada. Esos huesos solo sirven a los zancudos que los chupan. Por otro lado, si la dictadura casi literalmente te está diciendo que se va a robar las elecciones, eso de participar para exponer el fraude es más que ridículo. Te están diciendo ya que te están robando. Esta es una trampa diseñada por la dictadura en beneficio de la dictadura. Y así nos toca a todos denunciarlo, tanto nacional como internacionalmente. No podemos permitir que amparados en lo que es a todas luces una farsa, se pretenda condenar al pueblo a quien sabe cuántos años más de estado policial, asesinatos impunes, violaciones de todo tipo, violencia, humillación, miseria y exilio. Es indigno, injusto e inaceptable. No pretendan vendernos como árbitros a los jugadores del equipo dictador. No menosprecien nuestra inteligencia y dignidad. Y eso va tanto para los dictadores como para los que pretenden doblar rodillas ante ellos por huesos en la chanchera. Y también para esa indolente porción de organismos internacionales que creen que así el pueblo nicaragüense se callará. Ningún organismo diplomático, financiero o de derechos de ningún tipo a nivel internacional puede dar un mínimo de credibilidad a un proceso que carece hasta de las normas más básicas para merecerla. No más silencio, no más engaño, no más burla. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Así que vamos al final de esta noche. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación, en Confidencial Radio, a las 11 de la mañana en una edición especial. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.